a la ley de medicamentos, esta ley que se conoce bajo el nombre de Ricarte Soto. Y todo esto a raíz de un video que generó bastante conmoción. Lo subió Sergio Neira, quien padece de una enfermedad que afecta a sus glóbulos rojos, en el que él denunciaba que la ISAPRE, es el video precisamente que estamos viendo ahí, que denunciaba que la ISAPRE no estaba ayudándolo, no estaba cubriendo un medicamento muy, muy caro, de 35 millones de pesos. Tenemos que hablar del Fondo Nacional de Medicamentos sí o sí, pero queremos hablar con quienes son los padres del joven que está en este video. Sergio Neira y Justina Guillanes están en nuestro Mentiras Verdaderas. Bienvenidos. Y Pascuala Soto también está, hermana de Ricarte. Bienvenido, por favor, adelante. ¿Cómo estás? Bien. Adelante, un gusto. Hola, por favor, asiento. Gracias. Son varios temas los que tenemos que tocar respecto a este conflicto que tenemos en Chile con la salud. Sin embargo, don Sergio, quiero partir con usted preguntándole, ¿por qué cree usted que este video se transforma en una viralización tan potente y hace eco, no solo en los medios de comunicación, sino también en toda una sociedad? Bueno, sirvo a la duda que la fortaleza de mi hijo lo llevó en un momento muy crucial a subir este video a YouTube, generando una sensibilización de un tema no menos importante como es la salud en nuestro país. Durante mucho tiempo yo creo que hemos estado centrados en una multiplicidad de problemas, pero Sergio, desde que empieza a diagnosticarse esta enfermedad, cada vez se fue agravando. Y yo creo que genera esta sensibilidad porque también detrás de él hay muchas otras personas que no tienen voz, no tienen una cara visible, y él ha sido en este momento esa cara visible. Por lo tanto, muchos de nosotros y todo el país en general, yo creo que en forma transversal, se sintió identificados con este video y eso fue el virus, ¿no es cierto?, que generó en toda la red. Eso fue la sensibilidad también que fue generando y que hoy día, ¿no es cierto?, nos tiene hablando de este tema. Bueno, quiero hablar con ustedes también qué es lo que ha pasado con la ISAPRE, porque el día de hoy apareció en todos los medios de comunicación que la ISAPRE iba a responder a esto de manera excepcional. ¿Se comunicaron con ustedes? ¿Hay algún tipo de escrito? ¿Hay alguna firma de por medio? No, la verdad las cosas es que en la mañana, al mismo tiempo que el presidente de la ISAPRE Más Vida, señor Santander, da una declaración a través de un medio, se comunicó conmigo vía telefónica el gerente de operaciones de Más Vida, en el cual me solicitó una reunión para el día de mañana, que tendremos con el abogado de Sergio, para ver cuáles son los pasos a seguir y esa es la única comunicación que tenemos. Lo demás es todo lo que han manejado los medios y la declaración pública que hace el presidente de la entidad privada a través de su página web. ¿Qué es lo que ha significado para ustedes como familia esto? ¿Cómo lo han sobrellevado? Tomando en consideración que las cifras son exorbitantes, o sea, cuando se habla de un remedio de 35 millones de pesos es incosteable para cualquier familia chilena. ¿Cómo lo han tomado ustedes? Bueno, en primer lugar, toda la enfermedad o el caso de salud en nuestro país, lamentablemente el que tiene algún recurso puede acceder a mejor salud. Para nosotros como familia fue complejo. Hemos tenido que ir absorbiendo algunos costos que la ISAPRE no cubre, no cubre el sistema privado, y por ende la única posibilidad que había era que la Corte Suprema pudiese en los próximos días fallar a favor de Sergio. De otra forma, era imposible poder costear este medicamento. Por más beneficios que pudiésemos hacer, era imposible. Era un costo inalcanzable para cualquier mortal. Pascuala, la situación actual es bastante compleja por el hecho de que pareciera ser que la ley va avanzando. Esa es como lo que está instalado dentro de lo colectivo, que va avanzando la ley, pero resulta que estamos bastante estancados todavía. La ley no ha avanzado para nada. Se supone que tendría que haber sido enviada al Parlamento, y lo ha sido enviada al Parlamento, y mientras eso no suceda, el verdadero debate que tiene que existir dentro del Parlamento no se inicia. Por ende estamos súper atrasados. A mi gusto, digamos. Estamos hablando... Mira lo que estamos hablando. Estamos hablando de la vida o la muerte. Así de simple. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el empuje final? Porque se había hablado de que esto iba a pasar directamente al Congreso en este gobierno. Sí. Se habló de eso. Ese fue el compromiso, aparentemente, que hubo. Algo pasó en el camino, parece, entre el gobierno entrante y el saliente, que no se quieren dejar proyectos los unos a los otros. Son temas entre ellos, entre políticos. No quiero mucho ahondar en eso, en el sentido de hablar con nombre y apellido. Tal persona no ha hecho, qué sé yo. ¿Qué hay que hacer? Lo que estamos haciendo. O sea, imagínate que un enfermo tiene que hablar en cámara y hacer reaccionar a la gente. El ISAPRE seguramente ahora se puso las pilas porque le dio miedo. Porque es feo. O sea, es horrible. Porque había un cuestionamiento ético de por medio. O sea, todo el... Claro, claro. Y por eso se ponen las pilas. Nosotros mismos decidimos hacer estos videos, otros videos con actores que han sido súper solidarios, con músicos. Mucha gente nos ha apoyado. Porque a eso le temen. ¿Tú crees que esta larga batalla que comenzó a brindar Ricarte al principio más o menos solo, luego se fue sumando y sumando gente, finalmente fue ocupada para usos políticos? Yo creo que seguramente más de alguno lo hizo. Lo suelen hacer con muchas otras cosas. A mí, en la medida de que se cumpla, no me molestaría. El tema es que no estamos en nada. El tema es que recién Bachelet asume a finales de marzo. Estaríamos hablando recién, si tenemos suerte en abril, tal vez vamos a poder mandar la ley al Parlamento. O sea, estamos perdiendo mucho tiempo. Y en este tiempo hay gente, hay chilenos que están muriendo. Y no estamos haciendo nada. Estamos de brazos cruzados porque entre los políticos deciden que no, no te voy a pasar esto, tú me pasas lo otro. No quiero ni siquiera entenderlo. Creo que no vale la pena entenderlo. Lo que tienen que entender ellos, lo que tienen que entender es que el Estado se tiene que hacer responsable de un derecho humano básico, que es la salud, igual para todos nosotros. Estamos hablando de enfermedades catastróficas y de enfermedades raras, que implican tratamientos de millones, de millones y de millones. Hoy día hay una niña que quiero nombrar, que se ha hablado poco de ella, se llama Javiera Guzmán, tiene 18 años, tiene leucemia y necesita un tratamiento de 200 millones de pesos. No los tiene.